El término integral tiene un concepto más complejo en vista que la integral de una función f consiste en el área bajo la curva, delimitada por los extremos de ésta y sus proyecciones sobre uno de los ejes. La integración es un concepto fundamental del análisis matemático y las ecuaciones diferenciales. Básicamente una integral es una suma de infinitos sumados infinitamente pequeños. La integral de una función arroja datos relevantes de áreas determinadas por curvas y formas aún no concluidas. Gracias.